Hola a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de OREKA IT. Hoy vamos a hablar sobre SAP Sales Cloud, el nuevo CRM de SAP en la nube. Yo soy Arrate Sánchez, responsable del área Customer Experience de OREKA. Avisaros antes de nada de que los micrófonos permanecerán apagados para evitar ruidos de fondo y si tenéis cualquier pregunta, duda o consulta que queráis realizar y que os animo a hacer podéis utilizar el chat grupal que tenéis a vuestra derecha. También queremos avisaros de que este webinar va a ser grabado para enviaroslo después por email y lo subiremos también a nuestras redes sociales así como a nuestro blog, orekaite.com barra blog donde podéis encontrar muchísimo más contenido sobre SAP de vuestro interés. Vamos con la orden del día. Antes de nada y para aquellos que no nos conocen, haré una brevísima presentación sobre quiénes somos y qué hacemos en OREKA IT. Luego hablaremos sobre la visión global de SAP SIFOR HANA, la suite de soluciones para gestionar la relación con nuestros clientes, la experiencia de nuestros clientes. Y luego ya nos centraremos en el CRM como tal, SAP Sales Cloud, y veremos las principales tareas que podemos realizar para gestionar esta relación con nuestros clientes. Veremos cómo crear y gestionar clientes, leads, oportunidades y ofertas, veremos cómo se crean tareas y citas, veremos las herramientas de análisis que nos provee esta solución, veremos también la app móvil que viene por defecto y gratuitamente en los distintos marketplaces y veremos también cómo se integra con Microsoft Outlook. Todo esto lo veremos tanto teóricamente como en la demo. Como ya he dicho, primero voy a hacer una breve introducción sobre quiénes somos en OREKA IT. El año pasado celebramos nuestro décimo aniversario, por tanto empezamos en el 2009. Hasta el año pasado solo contábamos con oficinas en Vitoria-Gasteiz, pero el año pasado abrimos nueva oficina en Navarra y próximamente abriremos también en Vizcaya. Además, desde el año 2018 estamos reconocidos como Gold Partners del SAP. ¿Qué nos hace distintos? ¿Qué nos caracteriza? Pues bueno, primero de todo que somos especialistas en tecnologías app. Seguro que muchos conocéis otras muchas tecnologías que ayudan en los procesos de digitalización de las empresas, pero nosotros estamos especializados en trabajar con tecnologías app, pues para poder dar el servicio más especial en esta tecnología y más profesional a nuestros clientes. Por otra parte, también nos caracteriza nuestra relación con los clientes. Queremos ser todos los cercanos que podemos, ¿no? Queremos construir una relación a largo plazo con ellos, queremos ayudarles en todo el proceso de implantación y evolución de sus sistemas de gestión SAP, queremos ser cercanos, queremos cuidar el trato que tenemos con nuestros clientes y eso, pues bueno, también es una característica que nos diferencia de otras consultoras, ¿no? Y todo esto nos hace, pues eso, ser distintos, con una filosofía corporativa propia que llamamos corporate balance, basado en tres pilares fundamentales, nuestros clientes, nuestro conocimiento y nuestra plantilla profesional, ¿no? Nuestro equipo de profesionales. Aquí podéis ver todos los servicios que abarcamos en cuanto a tecnología SAP y otro tipo de servicios y también podéis ver todos los recognized expertise que tenemos en diferentes áreas, pues como S4HANA, en Business Intelligence, SAP HANA, bueno, todos los que tenéis ahí. Aquí podéis ver todas las líneas de negocio que tenemos clasificadas por diferentes áreas, como finanzas, logística, recursos humanos, customer experience o comercial, user experience e integración, bueno, distintas áreas y dentro de ellas todos los servicios que ofrecemos. También podéis ver los productos que hemos desarrollado dentro de ORECA que amplían la funcionalidad estándar y también podéis ver un programa propio que hemos lanzado para ayudar a nuestros clientes en todo el proceso de implantación o conversión de sistemas SAP a S4HANA. Este sería el detalle de los servicios que ofrecemos dentro del área customer experience, donde trabajamos con SAP Sales Cloud, pero también trabajamos otro tipo de productos, como podéis ver ahí, así como otras funcionalidades. Aquí podéis ver un poco los últimos números de ORECA IT del año 2019. Podéis ver que trabajamos con más de 160 proyectos SAP ahora mismo, tenemos 17 mantenimientos activos, nuestra plantilla cuenta con alrededor de 60 profesionales. Podéis ver también las horas formativas que tenemos en ORECA IT para nuestra plantilla, que son muchísimas, más de 12.500 horas al año. Y bueno, esto sería un poco el resumen de lo que fue ORECA IT en el 2019 para que os hagáis una idea general de que somos en ORECA. Ya pasamos directamente a qué es la suite S4HANA. Aquí veis una amalgama de conceptos que serían un poco todas las ideas que tenemos dentro de la suite S4HANA. Para empezar, es una suite, como he dicho antes, dirigida a gestionar la experiencia que tenemos con nuestros clientes. Se quiere abordar todo el proceso de relación con ellos y para eso hay diferentes soluciones y herramientas que podemos implementar. La que hoy nos atañe es el CRM, pero bueno, hay otro tipo de soluciones que veremos más adelante, que complementan este proceso de tratar con nuestros clientes. son herramientas colaborativas, permite que mucha gente de la empresa con diferentes roles puedan trabajar dentro de la herramienta, cada uno con lo que a él le atañe. Es muy ágil, como es en la nube, es muy fácil de acceder. Además, con la aplicación móvil podemos movernos fuera de lo que es la oficina o podemos seguir utilizando la herramienta sin tener un ordenador delante, lo cual es muy interesante para comerciales, para gente que hace visitas fuera de la oficina, que igual no le permite estar constantemente con un ordenador. Se integran muy fácilmente entre sí estas soluciones, así como con los sistemas on-premise. es multicanal, es decir, recibimos información de distintos canales, abarcamos todo el proceso Live2Cast, es decir, todo el proceso desde que tenemos un contacto de interés hasta que lo hemos convertido en venta. Además, también estas soluciones contemplan el tema de permisos de contacto del reglamento general de protección de datos último, así que eso también tiene herramientas para que podamos cumplir con este reglamento de forma sencilla. Podemos trabajar online y offline, sobre todo con la aplicación. No es necesario que tengamos constante conexión a internet con la aplicación, después se sincronizará. Tenemos también herramientas de analítica avanzada. Es una herramienta, como veréis después, muy intuitiva. La interfaz es muy sencilla de utilizar y los usuarios aprenden enseguida a manejar la herramienta. Como he dicho, SAP C4HANA contempla diferentes soluciones, cinco soluciones. SAP Sales Cloud, que es la que veremos hoy, el CRM. SAP Service Cloud, que abarcaría el sistema post-venta de nuestra empresa, de ticketing, de incidencias y demás. Luego tenemos la solución de Customer Data Cloud, que haría las funciones como almacén de todos los datos de nuestros clientes. Ahí se centralizan todos los datos que tenemos de las distintas interacciones con nuestros clientes para hacer perfilados, segmentaciones y demás que utilizar luego en el resto de campañas. También aquí se gestiona de manera más ampliada el tema de consentimiento de comunicación o, por ejemplo, si tenemos una web, cómo registrarse o sistemas de registro para captar más datos, más personas. También tenemos la solución de SAP Commerce Cloud, en la que podríamos crear nuestro propio e-commerce para la empresa. Y también tenemos la herramienta SAP Marketing Cloud, donde podemos generar campañas de venta, de e-mails masivos, de SMS, de llamadas, de perfilado también, utilizando perfilados y segmentaciones de nuestros clientes. Y para esto utilizaríamos SAP Marketing Cloud. Seguro que muchos habéis oído hablar de Cloud for Customer. Ahora mismo este término se utiliza para referirnos a la interfaz de SAP Sales Cloud con SAP Service Cloud. Es decir, estas dos herramientas se pueden utilizar desde la misma interfaz que vamos a ver después. Y esto haría el concepto Cloud for Customer, dejando las otras tres herramientas con accesos e interfaces aparte. Todas estas soluciones, SAP SIP for HANA tiene aceleradores que le llama o paquetes de soluciones y configuraciones adaptadas para cada sector. Por ejemplo, para eso, la automovilística, química, la tecnología, el sector público, que hacen que la configuración y la implementación de estas herramientas sea mucho más rápida. Ya yendo directamente a Sales Cloud, ¿qué podemos decir que es? Pues eso, lo que hemos dicho antes, es un CRM, es un gestor de ventas. ¿Para quién está pensado que utilice esta solución? Pues sobre todo la fuerza de ventas de la empresa, los representantes de ventas. Aquellas personas que tienen contactos con los clientes, que hacen presupuestos, que su objetivo es captar contactos para convertirlos en ventas. Podemos hacer todo el proceso de gestión de leads hasta la conversión de clientes. Podemos también gestionar territorios de venta, en el caso de que nuestra empresa tenga diferentes áreas geográficas y tenga la estructura de ventas organizada de esa forma. Podemos también realizar previsiones, podemos subir planes de venta para que nuestros representantes o nuestra fuerza de ventas conozca cuál es el punto en el que está, cuánto le queda para su objetivo, cuál va a ser su objetivo trimestral, anual, etc. También podemos realizar campañas simples de marketing, como envíos masivos o segmentación de distintos clientes. Podemos hacer grupos objetivo para realizar acciones de marketing habituales. Esto sí que es cierto que hay que comentar que en el caso de que se quisiera algo mucho más complejo o que nuestra empresa realice acciones de marketing más complejas de lo que ofrece Sales Cloud, habría que irse, como os he dicho antes, a la solución de SAP Marketing Cloud. Pero bueno, que sepáis que Sales Cloud también tiene ciertas funcionalidades de campañas de marketing. Podemos hacer también gestión documental. Es decir, en los clientes, en las oportunidades, podemos adjuntar documentos, contratos, anexos, etc. Que podemos guardar allí para tener una biblioteca de todos los documentos asociados a nuestros clientes, nuestras ofertas y demás. También, como veremos después, se integra muy bien con Microsoft Office. Veremos la opción de la integración de Microsoft Outlook, pero también se integra con Microsoft Excel para gestionar datos, planes de venta y demás. Y nada, es muy fácilmente integrable con SAP Marketing Cloud, que sería un poco la solución con la que la integración sería como más natural. Pero perfectamente, y como he dicho antes, las cinco soluciones de SAP SIP for HANA se integran entre sí. Empezamos, como os he dicho antes, teóricamente viendo algunas de las funciones más habituales. Bueno, para empezar, sería la creación y gestión de clientes. Nos permite crear datos de contacto, de facturación, direcciones, etc. También nos ofrece la posibilidad de consultar y modificar datos de las cuentas de forma muy rápida y muy intuitiva. Y como he dicho antes, también permite la gestión de permisos RGPD para cumplir con los permisos de contacto de nuestros clientes. Luego también tenemos la gestión de leads. Seguro que mucha gente estáis familiarizados con este concepto y es que los leads no son clientes. Los leads son aquellos contactos que pueden ser de interés, que nos vienen de diferentes fuentes, pero que todavía no se han convertido en clientes como tal porque no han realizado una compra o no hemos de momento trabajado con ellos. Por eso no nos interesa registrarlo como cliente, es mejor tenerlo en un directorio aparte. Y SAP Sales Cloud permite perfectamente tener dos registros distintos, el de cuentas de cliente y el de gestión de leads. Y luego permite de manera muy simple, que veremos después, crear un lead en un contacto en el caso de que al final hayamos implementado algún servicio allí o hayamos vendido algún producto. Después tendríamos la gestión de oportunidades y ofertas. En SAP Sales Cloud también podemos crear oportunidades y asociarle ofertas de forma muy sencilla y hacer el seguimiento. Entenderemos oportunidades como aquellas, bueno, oportunidades, su propio nombre lo indica, en el que en un cliente podemos implementar algún servicio o podemos vender algún producto. Y ofertas serían aquellos documentos de oferta, presupuestos, ofertas de venta y demás asociadas a una oportunidad. Una oportunidad podría tener diferentes presupuestos, diferentes ofertas que le hacemos al cliente. Entonces esa sería un poco la diferencia entre una oportunidad y una oferta. Además nos permite también recopilar un montón de datos sobre nuestras oportunidades y ofertas que nos permitan en el futuro detectar anomalías o errores en nuestros procesos de venta y hacerlo mucho más eficaz y convertir más fácilmente leads en clientes. También es importante decir que, bueno, SAP Sales Cloud permite generar directamente el documento de venta, el presupuesto desde la herramienta, pero si vuestra empresa tiene un proceso de venta o requiere más complejidad a la hora de hacer presupuestos, se integra muy fácilmente con SAP CPQ, que es una solución para realizar presupuestos con productos o servicios más complejos, que tienen más características, más atributos, permutables entre sí y demás. Luego tenemos, como no, la gestión de tareas para nuestra fuerza de ventas. Podemos crear citas, llamadas telefónicas, recordarnos que tenemos que mandar un correo electrónico, etc. Y podemos verlo en formato de calendario y además también podemos ver los calendarios de nuestro equipo. En SAP Sales Cloud se puede configurar una estructura de la empresa con la que podemos crear equipos, crear responsables, hacer una línea jerárquica que nos permita ver las tareas o el calendario de nuestro equipo y al final de las distintas personas que utilizan esta herramienta. También ofrece distintas herramientas de análisis. En cuanto a la forma de explotar los datos en SAP Sales Cloud, tenemos dos vertientes. Una en la que personas especialistas, por ejemplo, en tratar datos, pueden crear informes y paneles nuevos y asignarlos a determinados usuarios, a determinados roles de usuario. Y luego tenemos esa parte de consulta, de poder ver y tratar ligeramente los datos que desde la configuración se han asignado a nuestro usuario o a nuestro rol. No lo hemos comentado antes, pero en SAP Sales Cloud también se pueden gestionar roles, se pueden crear permisos. Habrá ciertos grupos de usuarios que puedan ver tales centros de trabajo, incluso habrá algunos que puedan ver y editar y otros se lo puedan ver. Entonces, en este aspecto también es muy sencillo perfilar permisos. Y, por último, en cuanto a las herramientas de análisis, decir también que la integración con SAP Analytics Cloud es súper sencilla, es muy rápida. Y en el caso de que las herramientas que ofrece SAP Sales Cloud no fueran lo suficiente o vuestro equipo de personas de BI, por ejemplo, no tenga acceso al CRM, se podría explotar el dato desde SAP Analytics Cloud. También, como os he dicho antes, tanto en el Marketplace para Android como para iOS, tenemos una aplicación móvil genérica que podemos descargarnos y que nuestros comerciales o nuestra fuerza de ventas puede utilizar cuando va a realizar visitas o cuando no tenga acceso a un ordenador. Tiene las principales funcionalidades y tareas que necesitamos para el día a día y, como os he dicho antes, se puede trabajar de forma offline y después sincronizarlo para cuando ya volvamos a tener internet. La aplicación también la veremos después de la demo. Y luego, también como hemos comentado antes, se integra muy fácilmente con distintas herramientas de Microsoft. En este caso veremos la integración con Outlook, veremos cómo es muy sencillo enviar un correo electrónico y seleccionarlo para que se guarde como correo electrónico enviado a cierto cliente. Y también veremos cómo podemos crear una tarea, una visita en el CRM y aparecerá en nuestro calendario de Outlook y viceversa. Así que, sin más, empezamos con la tarea. Esta es la pantalla inicial que tenemos cuando nos logueamos con un usuario. Estas fichas son totalmente personalizables. Se pueden poner distintas para cada usuario, para cada rol de usuario, con los indicadores y la información que cada rol precise. Como veis aquí a la izquierda tenemos diferentes menús también, que algunos los veremos o no en función de los permisos que tenga nuestro usuario. Por ejemplo, es interesante la ficha de calendario en el que podemos ver las visitas que tenemos para el día. O el feed, que sería una especie de muro en el que aparecerían todas las actualizaciones u objetos que están relacionados con nuestro usuario, al estilo del feed de las redes sociales, con el que podemos buscar X interacción que hicimos con este objeto o si alguien nos ha dejado un mensaje y demás. Otra de las cosas interesantes que tiene esta primera pantalla de inicio y que habría que mencionar, tiene una herramienta de búsqueda para directamente desde aquí buscar X cliente, X lead, X oportunidad, porque no la quieres buscar dentro del listado. Luego también tenemos el sistema de notificaciones en el que si alguien nos ha dejado un mensaje o alguien, por ejemplo, ha creado una oferta que tenemos que validar porque somos su responsable, nos aparecería en este apartado de notificaciones, como igual que en los móviles o en otros apartados, con un iconito rojo aquí de que tenemos una notificación, desplegaríamos y la veríamos. Pues sin más, empezamos con la gestión de los clientes, que era nuestro primer apartado. Aquí, dentro de clientes, tendríamos un listado de nuestros clientes, también podríamos ver, como hemos dicho antes, los clientes de nuestro equipo, los clientes de nuestro área de ventas, dependiendo de nuestra posición en la línea jerárquica. Aquí entonces vemos una lista de nuestros clientes y si entramos a una de ellas podemos ver la ficha del cliente, las distintas informaciones que podemos tener del cliente. Aquí entonces podemos ver todos los datos que nosotros recopilamos de nuestros clientes, pero estos campos también son totalmente personalizables, podemos crear nuevos, podemos ver, por ejemplo, cuáles son los datos de venta, aquí veréis más en detalle cuando creemos uno, podemos ver, por ejemplo, distintos números de identificación fiscal que podemos meter, los contactos, podemos ver también las oportunidades y las ofertas de venta relacionadas con este cliente, anexos y las actividades que tenemos. Entonces, por ejemplo, vamos a crear un nuevo cliente, le damos al más, yo voy a llamarle empresa 6, no es un cliente potencial, vamos a poner que es un cliente ya consolidado, cliente superior, no voy a poner ninguno, luego veremos una jerarquía de clientes que sí que he creado, sería pues en el caso de que tengas un cliente dentro de una matriz o dentro de un grupo empresarial cuya matriz es una distinta, una que también tienes registrada, sitio web, clasificación ABC en función de la empresa, dónde está ubicada para luego realizar, cuando realizas visitas con este cliente que te salga la localización, yo voy a poner que está en Vitoria Gasteiz, en Álava, y yo soy el propietario. Grabamos. ¿Ves? Y ahí nos ha salido un aviso, no es un error, un aviso que nos dice que tengamos cuidado con la verificación de duplicados. SAP Sales Cloud también tiene la funcionalidad de evitar que registremos más de una vez el mismo contacto, para evitar tener contactos clientes o leads por duplicado. En este caso, ¿qué me está diciendo? Pues que tengo otros clientes con un nombre similar, ya me está diciendo aquí cuáles, solo para avisarme, pero yo ya sé que este es un cliente nuevo, así que simplemente guardo y abro. Ya hemos creado un cliente nuevo, podemos por ejemplo meter sus datos de venta, añadimos, por ejemplo, condiciones de pago para que aparezcan sus ofertas de venta, pues 60 días fecha factura, por ejemplo, este cliente paga en euros, y en nuestro caso, pertenece al grupo de clientes de consultoría. Grabamos. Vamos a crearle un nuevo contacto, por ejemplo, tenemos un contacto de esta empresa, vamos a poner contacto 1 de empresa 6, por ejemplo, vamos a ponerle que es un jefe de proyecto, este, otros departamentos, y aquí meteríamos sus datos de teléfono, correo electrónico, si lo tuviéramos. Grabar. Y lo mismo, nos dice que puede ser que tengamos duplicados, yo ya sé que no es mi caso porque esto es de la empresa 6, y con el que me está comparando es de la empresa 4, pero bueno, está bien que nos lo avise. Grabamos y seguimos. Ya tenemos aquí nuestro primer contacto. Si tuviéramos más de uno, podríamos marcar aquí cuál es el contacto principal para que de forma predeterminada, si no hemos elegido otro, nos elija ese contacto. Podemos hacer oportunidades u ofertas que crearemos después desde aquí, o actividades que también vamos a trabajar con este contacto y las veremos aquí. Así que, por tanto, vamos a nuestra lista de clientes y ya tenemos aquí nuestra empresa 6. Aquí tendríamos un listado de nuestros clientes. Además, eso si nos ponemos encima de los objetos, nos sale un pequeño resumen en formato de ventana emergente para que no tengamos ni siquiera que acceder al objeto. Además, SAP Sales Cloud también ofrece funcionalidades de descarga a Microsoft Excel, por ejemplo, para descargarnos este listado de clientes. Y así sería como creamos y gestionamos clientes. Contactos, como habéis visto, cómo se crea uno, lo hemos hecho antes con el cliente anterior. Cómo accedemos a nuestra lista de contactos, a nuestra lista de, como nuestra agenda. Pues aquí simplemente en contactos, mis contactos, y tenemos los contactos que tenemos registrados en los que somos propietarios. Pero como digo, aquí desplegando esto, podríamos ver los contactos del equipo o todos. Si entramos dentro de un contacto, la manera de trabajar es muy similar a los clientes, pero tenemos una pestaña más interesante, que sería la de los permisos de marketing. Lo que os decía de poder gestionar los contactos de acuerdo a la nueva normativa RGPD. Entonces, entramos en permisos de marketing y, por ejemplo, sabemos que este contacto nos ha permitido que, por ejemplo, no nos ha permitido que le contactemos por fax, pero sí nos ha permitido que le contactemos por correo electrónico, sí por SMS y sí por teléfono. Aquí ya empieza a poner opt-out, opt-in, opt-in, grabamos y ya cuando creemos grupos objetivo o campañas de diferentes medios, podremos saber si a este cliente le podemos o no contactar por esa vía. También, además, podemos meterle dentro de grupos objetivo, si tuviéramos creados algún grupo objetivo para distintas campañas y demás. Vamos ahora, entonces, con la gestión y creación de leads. Leads, lo que hemos dicho, como aquellos contactos que todavía no son clientes como tal y vamos a ver todo el proceso hasta crearlo en cliente. Por tanto, creamos un nuevo lead. Vamos a llamarle lead 3. La empresa, podemos poner una de las que ya tenemos o la desconocemos, vamos a poner empresa nueva de lead 1. Sería como una empresa que no tenemos registrada dentro de nuestro sistema de clientes y que se va a llamar así cuando sea que la convirtamos. Nombre de contacto, pues, nombre de lead 3, apellido de lead 3. Y aquí tenemos una serie de estados que serán las que nos definirán luego qué podemos hacer con cada lead. Sin cualificar, tendríamos aquel estado en el que todavía apenas podemos saber si es un lead con el que nos vamos a quedar, si es un lead que vamos a querer guardar, si va a ser de interés o no. Entonces, de momento, lo vamos a dejar así. Podemos ponerle qué categoría es, de dónde nos ha venido, de qué campaña. Pues, si ha sido de una campaña de ventas, alguien que nos ha llamado por teléfono, hemos ido a una feria. Esto también es personalizable para cada empresa. ¿Quién es el propietario? Pues yo, porque lo estoy creando. Y diferentes campos que podemos rellenar. En nuestro caso no vamos a rellenar más, vamos a grabarlo. Actualizamos. Y aquí tenemos el lead 3, el que acabamos de crear. Entramos dentro y os voy a enseñar todo el proceso hasta convertirlo en un cliente que ya veréis que es súper simple. Abrimos el lead. Veis otra vez que aparecen los mismos sistemas de submenús también que pueden habilitarse y deshabilitarse según se quiera. Y entonces vamos a decir que ya hemos cualificado este lead. Sabemos que nos lo vamos a quedar. De hecho, le hemos hecho una visita comercial y lo vamos a grabar. ¿Vale? Hemos hecho una visita. Incluso le hemos presentado una oferta y lo grabamos. De momento, el lead no se ha pasado al cliente porque no sabemos si nos va a aceptar o no. Nos ha llamado, nos ha dicho que sí que nos acepta y pasamos a oferta aceptada. Ya nos dice aquí que indiquemos un motivo. Un motivo por el cual hemos ganado esa oferta para tener lo que os decía, más datos sobre nuestro proceso comercial y mejorarlo en el tiempo. Vamos a decirle que lo hemos ganado por servicio porque hemos sido el mejor servicio que hemos ofertado. Y grabamos. Por tanto, ahora que ya el cliente, perdón, el lead está convertido, bueno, más que convertido, está aceptado. Sabemos que ya es un lead que ha pasado a ser cliente porque ya nos ha aceptado una oferta. Tenemos que convertirlo en una cuenta de cliente. Así que vamos a convertir a cuenta de cliente. Y contacto también podría asociarse a un cliente que ya tenemos, a una cuenta de cliente que ya tenemos creada. Nos trae los datos que nosotros habíamos puesto en el lead. Vamos a ponerle que su función es un técnico del departamento IT, este contacto en cuestión. Y también nos está diciendo que tengamos cuidado con la verificación de duplicados. Grabamos. Y por tanto, ya hemos convertido este lead. Este lead ya no se podría tocar. Y se editarían los datos desde ya su cuenta de cliente. Ya nos pone aquí, que es una relación consolidada. Ya ha pasado a ser una cuenta de cliente porque ya la he creado. Y si ahora vamos a nuestros clientes y buscamos empresa nueva de lead. A ver cómo le he puesto de nombre. Aquí, empresa nueva de lead 1. Pues accedo directamente. Y para que me salgan mis clientes, tengo que ponerle que soy el propietario. Que es algo que no habíamos hecho. Por eso no me sale en mi lista. Guardo. Vale. En nuestro caso tenemos que utilizar un campo de siglas. Es obligatorio para nuestro sistema. Así que empresa de lead 1, por ejemplo. Y grabo. Y entonces ahora sí, vamos a nuestra lista de clientes. Y tendremos esa nueva empresa. Aquí está. Empresa nueva de lead 1. Es la empresa que hemos creado desde la creación de lead. Vale. En cuanto a la creación de lead y gestión de lead, eso sería todo. Vamos con las oportunidades y ofertas. Las oportunidades y ofertas podemos ver un listado. Tengo tanto en el menú de aquí. Un listado de mis oportunidades. Las pendientes, las aceptadas, las rechazaras, etcétera, etcétera. Y también tendríamos las ofertas de venta. Aquellos presupuestos para ya específicos de un servicio, de un producto que le vamos a ofrecer al cliente. Aquí estarían las ofertas. Un listado de mis ofertas de venta asociadas a mis clientes, etcétera. Voy a quitar estas pestañas para que no nos molesten. Bien, podemos crear nuevas ofertas o nuevas oportunidades directamente desde aquí. Pero creo que es más fácil y más recomendable hacerlo desde los clientes o desde los leads. En este caso vamos a ir a esta que acabamos de crear. Me voy a una oportunidad. Y creo una nueva oportunidad. Vamos a llamarle oportunidad 1. Ya nos está diciendo quién es el cliente, quién es el contacto principal, porque es el que tenemos marcado como principal al solo tener uno. Cuál es el valor previsto. Pues vamos a ponerle 1.000 euros, por ejemplo. Cuando empezamos la cuenta atrás de esta oferta, pues hoy. Y cuando ya consideremos que esta oportunidad, pues si ha sido aceptada o no, ya expira. Bueno, dentro del ciclo de ventas también podemos definir un ciclo de ventas distintos. Podemos ponerle la probabilidad con la que creemos que vamos a ganar. Vamos a ser optimistas y vamos a poner un 90. Podemos publicarlo para pipeline o para previsión. Queremos que entre dentro de nuestros gráficos de previsiones y quién es el propietario. Aquí, si hubiera productos que creemos que van a entrar dentro de la oferta, los podríamos meter. Yo en mi caso los voy a meter dentro de la oferta de venta. Voy a entrar dentro de esta oportunidad. Vale, como veis también, la misma interfaz, mismo sistema de gestión que los clientes, que los leads, que los contactos. Voy a quitar esto para que no nos moleste. Vale, y aquí tenemos, por ejemplo, un flujo de documento que si metemos anexos, si metemos documentos de venta, se irá creando un flujo que podemos ir viendo para no perder ningún detalle, para hacer todo el rastreo de documentos de esta oferta. Y si vamos a documentos de venta, aquí tenemos las ofertas de venta asociadas a esta oportunidad y voy a crear una. Vale. Ya tenemos la primera versión, tiene también gestión de versiones, el tema de ofertas de venta. Vemos que de momento está en la primera fase del progreso, luego veremos que existen más fases. Y bueno, pues vamos a ir añadiendo, por ejemplo, productos que es tan simple como esto. Vamos a la ficha de productos, al submenú de productos. Veis que también tenemos donde poder ver las oportunidades, anexos y demás. Añadimos un producto. Aquí, claro, previamente el administrador o la persona responsable ha tenido que hacer una lista de productos, ha tenido que meter una lista de productos y precios. Nosotros vamos a elegir uno cualquiera, por ejemplo, un proyecto de formación. Nosotros contamos por actividades, pero hay distintas medidas, unidades de medida. Y ya me dice que tengo que meterle un precio, ¿vale? Será de mil euros, que es lo que hemos puesto antes que en la oportunidad creemos que va a ser. Unidad de precio, va a ser actividad y cantidad una. Y ahora vamos. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, tema de actividades. Relacionadas con la oportunidad que si hacemos alguna cita o alguna llamada relacionada con esta oferta de ventas, la podemos registrar aquí. Pero bueno, volvemos al resumen. Y ya vemos que tenemos aquí las partes implicadas, que soy el cliente y yo en mi área de ventas. Así como los productos que acabo de meter desde el apartado de productos. Podemos ver, por ejemplo, ya directamente el documento que se nos puede crear para mandar al cliente. Podemos tener distintos documentos, distintas versiones de oferta de venta. Yo voy a elegir esta. Y hacemos una vista previa del documento. Y esto también es personalizable, es adaptable. Y ya veremos aquí, por ejemplo, pues que tenemos a quién va dirigido con su empresa y su contacto. Quién es el responsable de la oportunidad o de este documento. En este caso yo. Y aquí los productos que hemos metido y diferentes notas al pie que podemos meter. Grabamos. Y nos vamos a mis oportunidades. Buscamos la 53, que es la que acabamos de hacer. Esta. ¿Vale? Y entramos dentro. Y vamos cambiándole el estado, ¿no? De cómo... Pues eso, de cuál es su estado. Si ya la hemos mandado y, por ejemplo, todavía no nos lo han aceptado, pues la fijamos como en proceso. Y ya está. Y si la hemos ganado, por ejemplo, pues le damos a fijar como ganada. Y nos dice también que metamos un motivo por el cual la hemos ganado. Pues también por servicio. ¿Ok? Y ya en nuestra lista de oportunidades. Nos saldrá como oportunidad ganada. Así de simple. Tendríamos que ir ahora a la oferta de ventas y aceptarla de igual manera. Opciones. Bueno, la tendríamos que enviar. Y una vez enviada, igual que hemos hecho con la oportunidad, fijar cómo ha ganado. En el caso de que hagamos ese doble proceso de oportunidad-oferta-de-venta. En el caso de que solo lo gestionéis por alguna de esas dos vías, o solo por oportunidad o solo por oferta, pues solo sería en uno de los dos. También decir que existe una opción de aprobación de ofertas de venta o de oportunidades en el cual yo, por ejemplo, tengo un superior que me tiene que aceptar la oferta. La enviaría para su aprobación. Esa persona se loguearía, me aceptaría o no la oferta y entonces a mí me saldría la opción de mandarlo a cliente y no antes. ¿Vale? Hemos creado una oportunidad. Hemos visto las ofertas de venta. Podemos también ver que dentro de las ofertas de venta... Dentro de las oportunidades podemos meter otro tipo de información como por ejemplo con qué competidores hemos estado a punto o no de ganar esa oportunidad o si la hemos ganado frente a quién la hemos ganado. También podemos meter distintas partes implicadas o podemos también hacer una división de ingresos en el caso de que si se gana la oportunidad tuviera que dividirse esos ingresos entre diferentes áreas de nuestra empresa, por ejemplo. ¿Vale? Vamos ahora con... Vale, sí, la creación de tareas y visitas. Bien. Vamos a actividades. Podemos crear citas desde aquí. Podemos registrar envíos de correos electrónicos desde aquí. Podemos registrar tareas desde aquí. Pero al igual que lo he hecho antes, yo lo haría directamente desde el cliente o desde el contacto. Entonces yo voy a abrir este nuevo cliente que hemos creado. Me voy a ir a actividades. Y voy a crear una nueva cita. El día 12 de mayo. 12 de mayo. Acaba también el 12 de mayo de 11 a 11 y media. Es una visita a cliente. Asunto. Vamos a poner cita 1 con empresa nueva de Liz 1. Y yo soy el propietario. Podemos meter territorios de ventas, notas que queramos tener para la cita. En principio nosotros no vamos a meter nada más. Y grabamos. Entonces ahora si vamos a mi calendario y vamos al 11 de mayo, vemos que se ha creado... Al 12, perdón. Que se ha creado esta nueva cita que acabamos de registrar. Así de simple. Vamos a ver ahora las herramientas de análisis. Aquí tenemos un apartado de análisis que como os decía, a este usuario se le han asignado distintos paneles. Distintos informes que puede ver. Por ejemplo, esto ha sido un dashboard creado directamente para la empresa, para este usuario. En el que puede ver las fichas y los gráficos que se le han asignado a este usuario. Y aquí tendríamos... Pues eso, podemos ver distintos datos. Podemos abrirlo si queremos para verlo en grande o para modificar ligeramente los datos que en él se ven. También tenemos una lista de informes. Por ejemplo, voy a enseñaros uno que hemos creado nosotros. Que son nuestra segregación de clientes por provincia, por ejemplo, con datos de muestra. Y aquí, por ejemplo, podríamos ver un informe hecho directamente por nosotros. Por ejemplo, se puede hacer desde el apartado de creación de informes y se asignan a los usuarios. Y pues bueno, como veis, es muy intuitivo. O sea, es muy de drag and drop, de coge, arrastra, pon. Y bien simple para el usuario. Ahora, como os decía, me voy a saltar la parte de la app móvil. Sé que va ahora en la orden del día, pero voy a darle la vuelta. Primero vamos a ver la sincronización con Outlook. Y luego vamos a ver la aplicación móvil. Entonces, si vamos a... Voy a dejarlo esto en la pantalla inicial. Vale. Por ejemplo, vamos a esta semana. Y vamos a crear una nueva cita. Vamos a poner cita de Outlook a CRM. Y vamos a añadir cita en SAP Sales Cloud. Nos dice a ver si queremos asociarlo con algún cliente. Vamos a ponerle que sí, por ejemplo. Vamos a ponerlo... Vamos a ponerlo... Vamos a ponerlo... El día 12 de mayo, martes a las 11 de la mañana, se nos va a crear una nueva cita. Vamos también a probar con un envío de correo. Área de X. Área de X. Vamos a poner... Vamos a poner envío... Y ya nos dice a dónde queremos enviarlo. Pues también lo voy a mandar a... El mismo... Empresa nueva de LID. Añade referencia. Enviar. Y se enviaría. Ahora vamos a ir a nuestro CRM. Vamos a ir a los clientes. Empresa nueva de LID. Tenemos nuestras actividades. Y ahora en un ratito, porque tarda un pelín en sincronizarse, aparecerá aquí dentro de correos electrónicos el correo electrónico que acabamos de enviar. Aquí vemos una captura del móvil. Hemos entrado ya a la aplicación. Tiene... En un principio hay que entrar con las mismas credenciales que al CRM normal. Pero luego se pueden meter distintas claves. Así como entrar por huella. Vemos que empezamos con un sistema de fichas similar al que vemos en la versión de escritorio. Con diferentes indicadores, gráficos y demás. Vemos que si vamos al menú, tenemos los centros de trabajo que veíamos también en la versión de escritorio. Si quiero ver una lista de mis contactos, pues accedo a los contactos y me aparece una lista. Si quiero ver mi lista de clientes, pues entro directamente. Por ejemplo, de LID. Podemos ver una lista de LID. Podemos ir a la lista de clientes. Ya veis que es súper fluida. También nos saldría una lista de nuestra empresa. También tenemos opciones como actualizar el dato o exportar a Excel si lo necesitáramos desde el móvil. Para crear un nuevo dato, arriba tenemos un más que nos crea una nueva cuenta, por ejemplo, de cliente. Porque estábamos en cliente. No voy a crear una nueva ahora mismo, pero sería el mismo sistema de formulario que tenemos en la versión de escritorio. Vamos al inicio. Por ejemplo, tenemos también un sistema de notificaciones para ver las últimas notificaciones igual que os he enseñado en la versión de escritorio. Donde vemos si alguien nos ha dejado algún mensaje, si se ha hecho algún cambio con alguno de nuestros clientes, si se nos ha asignado alguna tarea, etc. Podemos ver aquí una lista. Y también tenemos funcionalidad opciones offline o sincronizar el dato directamente. Desde aquí no le damos a sincronizar ahora y se nos sincronizaría el dato que está en nuestro CRM. Salimos. Y esta es un poco la aplicación. Es bastante intuitiva, bastante rápida y no tiene mayor complicación. ¿Vale? El Outlook. Aquí. ¿Vale? ¿Veis que ya se nos ha venido la cita que teníamos con la empresa 1 que habíamos creado en el CRM? La voy a abrir. ¿Ves? Y ya me pone cita sincronizada con SAP Sales Club, que es la que habíamos creado desde el CRM que ha venido aquí. Si vamos al... Aquí. ¿Vale? Actualizamos. Ya tenemos aquí que se nos ha enviado un correo electrónico a este cliente con el asunto. Lo vamos a abrir para que lo veáis. Ya se nos pone la fecha en la que lo hemos enviado, que se ha completado el envío, desde... ¿A quién se lo hemos mandado? En este caso a ARIA CX, que es lo que habéis visto antes que he mandado. Y el cuerpo del mensaje. Si nos vamos al calendario. Voy a darle a vista mensual. Quiero ir a mayo. Y veis, también nos pone la cita que hemos creado en Outlook y que ha venido al CRM. Así que, como veis, tanto si lo creo en el CRM como si lo creo en Outlook, se nos sincronizan las citas, se nos sincronizan los correos. Si le doy a la opción de que grabe ese correo. Y también se nos sincronizarían, si quisiéramos, la lista de correos electrónicos, de contactos, direcciones, etc. Por tanto, hemos terminado la demo. Espero que os haya sido de interés. Si tenéis alguna pregunta, alguna consulta que queráis hacer, ahora es el momento. Leeré el chat y os daré respuesta ahora que hemos terminado la demo. Por lo demás, deciros que si estáis interesados en la herramienta, además, podéis poneros en contacto conmigo. De ahí tenéis mi dirección de correo y mi teléfono. Deciros eso, que en breve os enviaremos este webinar a vuestro correo electrónico. Y también lo subiremos a nuestras redes sociales y a nuestro blog. Agradeceros haber venido a este webinar. Espero veros en futuros webinars relacionados con Sales Cloud. O que os animéis a apuntaros a los distintos webinars que realizamos a lo largo del año. Y poco más. Muchas gracias. Espero que os haya resultado de interés. Y un saludo. Gracias. 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 Gracias.